Música Pues estos son los materiales para hacer las pulsas pero esta vez primero con las pinzas antes lo hice lo vamos a hacer con los dedos que es más fácil con las pinzas de antes ¿no? se coge una goma y como vimos antes se hace un ducho otra goma y a ver, enseña los deditos así perfecto así ¿no? sí pero en vez poner dos luego se ponen tres aquí a ver debajo para arriba para debajo otra vez todo antes de que os caiga esto se coge otra goma yo en este caso lo voy a hacer todas así de este con rayas no solo amarillas la de abajo para arriba cogemos otra pero esta vez sin cruzar como antes ¿no? son las primeras se cruza como un ocho las demás ya un ocho y la de abajo para arriba otra coga ¿no? pero ahora a partir de aquí vamos a usar este gancho que es más adelante que conozca es eso que conozca es eso la de abajo con el gancho coge así por el agujero y para arriba siempre la que está debajo del todo nunca ninguna más solo la de debajo y queda así ¿no? va a quedar y os va a quedar así ¿vale? la pulsera y ahora cogemos otra y la esta que se me cayó pues de paso la cojo ¿no? y la de debajo para arriba y hacia abajo pero para hacerla bien mejor si se nos junta demasiado se separa porque no os va a ser más difícil ahora coge otra y debajo arriba y veis como va quedando al principio os va a quedar así un poco por los lados os va a quedar así pero bueno eso cuando vayamos haciendo ya será ajustando poco a poco debajo para arriba para debajo arriba y veis poco a poco ya se ha ido ajustando no es todo pero ya se ha ido a la de debajo pero no solo de un lado sino que las de los dos ¿ves? ahora otra más debajo para arriba la bajo bueno continuamos luego cuando le pongamos el ganchito si va venga ya que vamos a continuar después así veis mientras eso veis como ya se ha juntado ¿veis? ¿no? eso es un lado pero bueno vamos a seguir porque no se ha juntado el ganchito aún queda por aquí un poco de hueco y entonces no se puede ya queda poco para que acabamos el ganchito pero así queda bastante digamos y ahora esta gomita estiro yo un poco y se coge un ganchito de los pequeños no de los grandes enfoca este pequeño ya no está grande ¿ves? y ahora con el pequeño aquí pues lo vamos a tener que poner cuesta un poco más ponerle un ganchito pero bueno ya vamos a darle la pena no quiero entrar cariño no no quiero pero cambio este tiene agujero mega pequeño tiene que tenerlo un poco más grande porque estoy muy blanca mira estas en vez de solo uno juntan así la otra parte la voy a dejar para así explicaros eso y veis como ¿quieres que te ayude yo con el gancho? no vale yo sé un caballo poco a poco pues bien bien no estás en mi forma de siempre pero bueno y se te deshace bueno digamos que vale he estado mal que si necesito estas dos vomitas con la hueva no pero hasta entonces nada y una pincera y una pincera hecha un poco ¿qué? al menos así ya sabes como os va a quedar adiós adiós